Bienvenido a RobaS. Videotutorial como participar en la lluvia de preguntas para un KID. Profesor Fabián Andrés Barrios. Docente TIC Aplicadas. Institución Educativa Aquilino Bedoya. Muy bien, bienvenidos a este nuevo videotutorial del profesor Fabián Andrés Barrios, de la institución educativa Aquilino Bedoya. En el día de hoy vamos a aprender cómo participar en la realización de una lluvia de palabras para un cuestionario, para un quiz o para un examen. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra cuenta del ambiente virtual de aprendizaje. En este caso yo ya ingresé, como ustedes pueden ver acá, ya estoy autenticado. Y también debo ingresar a la asignatura en la cual voy a realizar esa actividad. Como ustedes pueden ver, aquí yo estoy ingresado a una asignatura llamada TICS Aplicadas del grado de IESA. Siempre los nuevos talleres o las nuevas actualizaciones, la nueva teoría que el docente nos coloca, siempre aparece en la parte inferior de la página. Así que me dirijo hasta allí. Aquí puedo ver que en este caso hay disponible una lluvia de preguntas para el quiz de Google Drive. Bien, digamos voy a participar en ella, entonces le hago clic. Como pueden ver, automáticamente se me abre, digamos que una explicación o unas pequeñas instrucciones acerca de cómo debo hacer esta lluvia de preguntas. Es muy sencillo, solamente tenemos tres tipos de preguntas. Las preguntas de opción múltiple con única respuesta, que son en las cuales nos realizan una pregunta y tenemos solo una opción de respuesta. Podemos escoger entre A, B, C, D o las opciones que se necesiten. El segundo tipo de pregunta que tenemos son las preguntas de opción múltiple con múltiple respuesta. En este caso nos haces una pregunta, nos dan unas opciones de respuesta, pero de esas opciones de respuesta pueden existir algunas. Muchas pueden ser verdaderas, todas pueden ser verdaderas o más de dos pueden ser verdaderas. Y están también las preguntas abiertas, que son las cuales nos realizan una pregunta y nosotros contestamos nuestra opinión personal o contestamos el concepto teórico que tengamos respecto a algún tema. Si nos dirigimos a la parte inferior de esta página, podemos encontrar un menú. Aquí nos dice ver lista, ver uno por uno, nos dice buscar y nos dice agregar entrada. Más adelante vamos a ver qué significan estos botones de ver lista, ver uno por uno y buscar. Por ahora nos interesa el botón que dice agregar entrada. Entonces simplemente voy a hacerle clic allí. Bien, en este caso se me abre entonces una página en donde yo voy a poder ingresar la pregunta que necesito. También es importante que le damos todas las instrucciones que nos aparecen al inicio para poder hacer nuestro trabajo de forma correcta. Ok, aquí donde dice tipo de pregunta voy a seleccionar si es una pregunta múltiple con única respuesta, si es una pregunta múltiple con múltiple respuesta o si es una pregunta abierta. Vamos a hacer tres ejemplos y vamos a hacer tres preguntas. En este caso vamos a colocar la primera pregunta que es múltiple con única respuesta. Luego acá ya puedo donde dice en el espacio pregunta, donde nos aparece este recuadro de texto, que nosotros podemos ingresar texto, voy a colocar la pregunta. Entonces simplemente voy a colocar el ejemplo que aparecía en el enunciado. ¿Cuántas llantas tiene un car? Y aquí mismo voy a colocar las opciones de respuesta. Entonces por ejemplo yo puedo colocar la A, entonces tiene una llanta. La B, que digamos puede ser, tiene, pongámosle tres llantas. La C, que digamos puede ser, tiene ocho llantas. Y vamos a colocar una última D que diga, tiene cuatro llantas. Entonces de todas estas, obviamente la verdadera pues va a ser la D, va a ser la última. Entonces si yo me dirijo aquí en la parte inferior, aquí me dice cuál es la respuesta. Aquí me están preguntando cuál es la respuesta de esta pregunta. Entonces yo digo, es la D. Entonces simplemente aquí voy a colocar la letra de la pregunta que sea correcta, la D. Y le voy a decir aquí, guardar y ver. Listo, como podemos ver nos sale un mensaje en donde dice que lo que hemos, la pregunta que hemos realizado ha sido agregada correctamente. Y aquí podemos ver la pregunta. Dice múltiple con única respuesta, cuántas llantas tiene un carro. Y aparecen las opciones de respuesta. También nos aparece el autor y el día en que lo agregó. Ok, por acá también me aparece una visita donde dice que debo agregar dos entradas más. Entonces volvemos aquí a la opción de agregar entrada. Y me vuelve a aparecer exactamente el mismo menú. En este caso voy a colocar una pregunta no de única respuesta, sino de múltiples respuestas. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Para qué sirve buscar. Vamos a hacer esa pregunta. Vamos a colocar una opción de respuesta, por ejemplo la para nadar. Ok. Vamos a colocar la segunda respuesta posible. Entonces dice para movilizarnos. Esa es una respuesta verdadera. Vamos a colocar la C que diga para viajar. También es una respuesta verdadera. Vamos a colocar una última respuesta que diga la D que diga para cocinar. Tú puedes colocar las opciones de respuesta que quieras. No necesariamente tiene que ser cuatro opciones de respuesta. También puedes colocarle acá no solo letras, sino también números en el caso que tú desees. Ok. En este caso tenemos dos opciones válidas. Por eso es una pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta. Sí, porque varias de estas respuestas pueden ser válidas. Simplemente vamos a decirle aquí en respuesta que la B y la C son correctas. Simplemente coloco esas letricas. Puedo decirle guardar y ver y nos va a parecer como la vez anterior que la pregunta se guardaba y luego no la mostraba. O simplemente puedo decirle acá en este botón donde dice guardar y agregar otro. Simplemente no quiero ver la pregunta que acabé de realizar, sino que quiero continuar con la siguiente. Vamos a darle clic en este botón. Muy bien. Observen que nos aparece un mensaje de confirmación. Dice que la entrada que hemos hecho o la pregunta que realizamos se ha sido guardada. Y no nos la muestra, sino que en este instante nos vuelve a llevar para que nosotros agreguemos una nueva pregunta. Entonces, por ejemplo, acá ya hicimos una múltiple con una única respuesta. Ya hicimos una múltiple con múltiple respuesta. Entonces, ahorita hagamos una abierta. Entonces, simplemente en la abierta voy a decirle te gustan los carros. Entonces, como esta es una pregunta abierta, no tiene opciones de respuesta. La persona puede colocar lo que opine acerca de esos carros o lo que desee. En ese caso, aquí en este espacio no iría respuesta. Y observen que aquí aparece la anotación. Dice, ojo, respuestas solo si no son abiertas. Como en este caso tengo una pregunta abierta, entonces no coloco ninguna respuesta. Y es totalmente obvio. No hay opciones de respuesta, por lo tanto, no coloco ninguna respuesta. Observemos que aquí al final nos aparece solamente el botón de guardar y ver. Puesto que ya hemos escrito las tres preguntas que nos pedía el docente. Entonces, ya no nos aparece el otro botón donde dice guardar y adicionar otro. Bien, simplemente le voy a hacer clic aquí donde dice guardar y ver. Listo. Me aparece el mensaje de confirmación donde dice que la entrada ha sido guardada. Y observemos que aquí me aparece. Aparece. Tipo de pregunta abierta. ¿Te gustan los carros? Profesor Fader Andrés Barros. Bien. Observemos varias historias acá. Varias cuestiones. En primer lugar, observamos que aquí arribita nos están apareciendo las preguntas una por una. Tal y como nos dice acá. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver solo la pregunta 1, entonces vamos y observamos la pregunta 1. Si queremos ver solo la pregunta 2, le hacemos clic en el número 2 y solo vemos la pregunta 2. Ahora bien, si nos vamos aquí donde dice ver lista, voy a observar que me aparece nuevamente el enunciado del ejercicio. Y voy a ver la lista de preguntas que tengo aquí. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que hacer para agregar nuevas preguntas a un quiz, a un examen. Lo vamos a utilizar mucho en nuestro curso de TICS aplicadas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, inquietud o sugerencia, no de un consultorio en mi correo electrónico. Profesor Fabián Andrés Barros. Profesor Fabián Barrios. Arroba gmail.com Hasta la próxima. Arroba gmail.com